Mi gusto es, mi piel me lo quita Con el vento del cielo, mi lo quita mi gusto es Mi gusto es, mi piel me lo quita Mi gusto es, mi piel me lo quita Mi gusto es, mi gusto es Mi gusto es Mi gusto es, mi gusto es, mi gusto es 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 Pero chiquitito, con él, seguía amando, mi hijo de él. Pero no me pido, no me pido, me pido, me pido, me pido, me pido, me pido, me pido. Me pido, 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 me pido ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!